Música En cualquier caso los judíos no se asentaron aquí Porque vieron la circunstancia que estaba el país Y se fueron a América del Norte Aunque aquí queda una sinagoga todavía Y unos cuantos judíos Bueno, pues la playa de Sosigua es bonita No es muy grande, pero es bonita Los judíos crearon una industria aquí Cármica y gasta Y hicieron un negocio lácteo y cárnico Y ahora os voy a presentar un reportaje que he hecho Sobre un museo haitiano Que tiene las circunstancias del museo este Es muy controvertido Porque algunos hablan de turistas Y otros hablan de todo Habéis podido observar que hay un aeropuerto Cerca Que ese, bueno, el aeropuerto es de Monteplata y Azúa Y esto después de hace unos 30, 40 años Esto ya se ha convertido en un paraje para los turistas Y ahí, hablando de paraje, hay una curiosidad para los amantes del museo Allí hay un barco hundido expresamente Que está rodeado de corales y peces de todos los colores Y para los amantes del submarinismo Vienen y se divierten con locura de ese paisaje submarino Así que Hernán Cortés le puso el nombre Y creó ya como ciudad Y creó caminos y demás Aunque aquí había antes, ya antes Un aceptamiento de vigías De los españoles La playa está rodeada De establecimientos Que prestan servicios turísticos Y algunas que otras Discusiones y demás Y ahí hay un puesto de socorro también Y ahí hay un puesto de socorro en el mundo Muy bien Y ahí hay un puesto de recorrer Y ahí hay un puesto de socorro Y ahí hay un puesto de socorro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.